Continuamos hablando de noticias locales del fútbol del municipio de Sunzón que tiene abiertas sus inscripciones, tanto para semilleros como para los torneos institucionales. El proceso deportivo del fútbol se abre para este 2022 en Sunzón, con la oportunidad para que niños y jóvenes de la zona urbana y rural puedan participar de ellos. Muy buena obra en otras de que este año tenemos toda la apertura de todo desde el principio. Los dos años anteriores, pues, seamos el problemita de la pandemia y que todavía no habíamos iniciado con todos estos procesos. Pero yo este año estamos desde ahora desde el principio, entonces, invitar a todos los niños entre los 5 y los 9 años para que se hagan presentes en el Estadio Monipal, los días martes y jueves a las 3 y 30 de la tarde para que reactivamos toda esta parte de los semilleros deportivos. Invitar a los niños entre los 10 y los 12 años, o sea, 2010, 2011 y 2012, para que hagan parte de nuestro preseleccionado de Baby Fútbol a participar en el Jornal de Oriente por ahí en los meses de septiembre y octubre. Entonces, es para invitarlos muy cordialmente a que se hagan presentes. Este entrenamiento se van a realizar los días lunes, miércoles y viernes a las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Monipal. Están las puertas abiertas para todos, toda la población, no solo en la parte urbana, sino rural. También sabemos que en la parte rural se nos esconden algunos talentos. Entonces, es muy bueno traerlos aquí a la parte urbana para que hagan parte de todos estos peores deportivos, que es que ellos también son, son, son. Y que también los tenemos en cuenta para esto. De igual forma, hasta esta semana estarán abiertas las convocatorias para los torneos institucionales de fútbol mayores, cancha sintética, interbarrial de fútbol de salón y campesino de la cancha sintética, como plataforma para el fortalecimiento de la participación en torneos regionales. Darle apertura a los torneos municipales, tanto a nivel municipales en la categoría de fútbol mayores, que están abiertas las inscripciones. Las planillas las pueden reclamar en la Ciudad de la Educativa, el lago, al frente del estadio, en el segundo piso. Allá le entregan las planillas. Y tendremos la reunión de delegados e informativa el día 11 de febrero a las 7 y 30 en la Ciudad de la Educativa. También están invitados todas las agremiaciones al torneo de la cancha sintética. Este torneo ha sido un emblema para nuestro municipio, donde ha habido una participación muy buena. Entonces también están invitados, las inscripciones también están abiertas. Las planillas las pueden reclamar en la Ciudad de la Educativa, en el lago, y ya les dirán que ya la reunión de la informativa. También el alcalde y nuestro nuevo gerente tienen muchas ganas de que este año participemos en el termo municipal. De antemano este intermo municipal es categoría libre, donde hay mucha oportunidad para nuestros jóvenes deportistas, para que más adelante se hará la convocatoria para tener a nuestros seleccionados. Sabemos que aquí hay mucho talento, mucha capacidad. Entonces tenemos que empezar por esto con un buen llamado a la selección y que todos se hagan parte y se pongan la camiseta en nuestro municipio para sacar un buen equipo a participar en este torneo que es el Mundialito de los Pueblos. Se recuerda a la comunidad que las reuniones informativas para los delegados de los torneos se realizarán en la Ciudad de la Educativa y para mayor información pueden visitar sus instalaciones.